Hola, somos María José Alba, Yolay Di Bernal, Beatriz Villero y Emily Lesm. En esta ocasión hablaremos de las áreas de broma. En la corteza somatosensitiva primaria tenemos uno, dos y tres que ocupan la circunvolución poscentral en la superficie lateral del hemisferio y la parte posterior del óvulo para centrar en la superficie mediana. Su función recibe todas las sensaciones táctiles, articulares y musculares del lado contralateral del cuerpo. Su lesión tendrá confusiones en la percepción táctil del individuo, puede ser en la temperatura, dolor, presión o tacto. Área motora primaria 4, localizado en la circunvolución presental, incluida la pared anterior del surco central en la parte anterior del óvulo para centrar en la superficie mediana del hemisferio. Su función controla los movimientos voluntarios del lado contralateral del cuerpo. Su lesión produce flacidez de reflejo nervioso exagerado y aprecha contralateral. Además puede causar movimientos espáticos dificultosos como la epilepsia y su destrucción puede causar parálisis en los miembros. Área sensitiva secundaria 5 y 7, se localiza detrás del giro poscentral en el óvulo para etal superior y su función corresponde a movimientos voluntarios dirigidos hacia un destino en relación con la integración de los estímulos visuales. Lesión puede ocasionar alaxia óptica, que es la incapacidad de dirigir los movimientos hacia un objeto que se ve con claridad. Área premotora 6, se localiza por delante del área motora primaria de la superficie lateral del hemisferio y su función es controlar los movimientos asociados que acompañan los movimientos voluntarios. Su lesión producirá apráxia, que es la dificultad para ejecutar movimientos diestros, secuenciales y complejos tales como caminar. Área prefrontal 9, 10, 11 y 12, se localiza en la cara lateral del hemisferio por delante del cuerpo visual y frontal, ocupando gran parte de la circunvolución frontal medial y superior y se extiende hasta el óvulo frontal en la cara medial del hemisferio, ocupando la región por delante de la circunvolución frontal interna o medial. Su función está relacionada con los procesos mentales superiores de pensamiento, tales como el juicio, la voluntad o el razonamiento. Su lesión puede ocasionar incapacidad en la toma de decisiones o efectos similares a los retrasos mentales y puede producir cambios permanentes en la personalidad. Área visual primaria 17, rodea la cesura calcarina de la superficie medial del óvulo occipital y en algunos cerebros se extiende por el polo occipital. Su función principal es fusionar la información que viene de ambos ojos y su lesión produce ceguera completa en la zona del campo visual cuya extensión dependerá del tamaño del área lesionada. Área psicovisual o área visual secundaria 18 y 19, localizada en el área visual primaria y se extiende por el óvulo occipital tanto en la superficie lateral como medial del hemisferio. Su función es organizar a nivel retinotópico y su función es la estimulación que aboca alucinaciones visuales realistas. Corteza del óvulo temporal 20 y 21, analiza aspectos más complejos de la información y su lesión, produce efectos variados como la incapacidad de reconocer rostros familiares y también la pérdida de colores, asimismo la incapacidad de reconocer símbolos y expresarse a través de ellos. Esta área es fundamental para la comprensión de la imagen visual. Área psicoauditiva 21, se localiza en la circunvolación lateral superior de la cara lateral del hemisferio y su función se relaciona con la comprensión del lenguaje que en esta área es el procesamiento de la información auditiva proveniente de la corteza auditiva primaria. Su lesión hace que la persona produzca sin dificultad una conversación pero no entiende nada de lo que dice. Área límbica 23, 24, 29, 30, 35 y 28 localiza en la circunvolación del siglo y su función es presentar estrategias de comportamiento relacionadas con los instintos y las emociones y comprende una serie de estructuras del corte que rodea un hilo del hemisferio. Corteza olfatoria 28, 34 localizada en el área 34 de broma en el húngus y el 28 en la corteza etinorinal. Su función interviene en los comportamientos de las respuestas al comportamiento de dolores y también se es usado para adquirir y recuperar recuerdos. Su lesión produce alucinaciones olfatorias generalmente desagradables. Área de huerni 39, 40 se encuentra en los giros supramarginales y angular y su función es importante para la compresión de palabras y la producción de discursos significativos. Su lesión en la fase de huerni que da como resultado un discurso fluido pero carente de significado. Corteza auditiva primaria 41 y 42 localizada en los giros transversales de la corteza temporal y su función es detectar los cambios frecuentes y la localización de las fuentes sonoras. Su lesión puede producir dificultad en la ubicación del sonido. Área gustativa 43 se encuentra en el extremo inferior de la circunvolución poscentral y su función es incluir en mayor medida las sensaciones del equilibrio. Área de broca 44 y 45 localizada entre la porción articular y triangulares de la circunvolución frontal y su función es comprender y articular el lenguaje hablado y escrito. Su lesión puede producir afasias que son dificultades para comprender el lenguaje. Gracias.